mis amigos espero que estén muy bien que tengan un bonito día excelente para todos y pues bendiciones amigos vamos a ver que tal nos va en esta nueva jugada quiero decirles que quizás el día sábado van a tener tres videos es un quizás amigos no se los aseguro pero yo voy a hacer lo posible para que sea así amigos va a ser a las 6 de la mañana a las 12 y a las 6 voy a tratar lo posible amigos porque día sábado es cuando más la mayoría puede está pues como quien dice tiene chance amigos entonces vamos a ver que tal nos apoyan el día sábado voy a hacer todo lo posible y pues los dejo con la jugada amigos y 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